Vamos a levantar un poco más Cruzas la avenida, no sepas arriba Se avecina una tormenta Sigues caminando, te encuentras pensando Qué es lo que has hecho con tu vida ¿Dónde están los sueños que he soñado? ¿Dónde van las lágrimas que he dejado? ¿Para qué te digo con esta luna? Tengo que seguir, tengo que sonar Tengo que insistir, sin el mismo mismo Tomas un atajo, te salgo raro Esta ciudad está envenenado Sigues callejeando, te encuentras pensando Qué es lo que hacías en realidad ¿Dónde están los sueños que he dejado? ¿Dónde están los sueños que he dejado? ¿Dónde van las lágrimas que he dejado? ¿Para qué seguiré con esta luna? Tengo que llorar, tengo que insistir, tengo que seguir Te insistir Te insistir ¿Dónde están los sueños que son? ¿Dónde van las lágrimas que derramaré? ¿Para qué sentir la amistad un día? Tengo que soñar, tengo que insistir, tengo que sentir ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias!